Muy buenas punchas seguidores y punchas seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven Victory Road Y si amigos, el equipo de brechas no sirve ni para tomar por culo Y ojo, porque la gente hizo un post masivo en el Inazuma Box, que es como el lugar donde puedes mandar solicitud para que arreglen ciertas cosas del juego Se hizo una solicitud masiva para nerfear a las brechas Me parece curioso cuando es el tercer o cuarto mejor equipo de todos los posibles, la verdad El arroyo es mejor y el que vamos a ver con sus respectivas variantes es mejor Me parece curioso, la verdad Por lo tanto, no sé, en la descripción os dejaré un comentario para que vosotros pongáis en el Inazuma Box con las cosas que tienen que nerfear Que yo opino que deberían ser nerfeadas como jugador competitivo y puestas en común con jugadores competitivos No puestas por jugadores casuales que les jode que le hagan una brecha y por eso la brecha tiene que nerfearse No chicos, la brecha no está rota Y os voy a demostrar en este vídeo que, bueno, si Byron Love se aleja, vale De hecho voy a bajarla a esta ya que estoy Ahí está Os voy a demostrar, la verdad, no voy a cortar el vídeo Os voy a demostrar que equipo es honestamente el número uno ¿Qué equipo es? Mejor que el de las brechas y mejor que el de arroyos Aunque el de arroyos, si te lo utilizan bien, da un porculo impresionante Pero bueno, vamos a ello Analizando jugador por jugador y ojo porque tiene chicha Este es actualmente el equipo que yo utilizo Bueno, utilizaba uno mixto con arroyo Es decir, utilizaba este mezclado con el banquillo que veis que es todo de arroyo Pero el caso Equipo de low tensión En español, baja tensión ¿En qué consiste? Pues básicamente en tener menos del 30% de la barra de tensión Y solo por eso vas a sacar muchísimo más Tirando a portería, en los duelos Es una salvajada De verdad es una salvajada Y sé que lo primero que vais a decir es ¿Qué cojones hace Darren de lateral? Pero calma chicos, calma Dejaos un buen me gusta, vale Y compartid este vídeo para que veáis algo que realmente está roto Y no la parida que dicen de las brechas Que yo entiendo que jode Entiendo que jode que te hagan brechas Partidos que pierdo o empato la mayoría es porque me enfrento a uno con brechas La verdad es así Entonces, ¿qué tenemos en la portería? Mark Evans, honestamente el portero que más poder saca en todo el juego Sé que dije que Valin era muy fuerte Valin es muy fuerte para el equipo de full tensión Es decir, la barra de tensión llena junto a Bellatrix Esos dos, pues la verdad hacen un combo bastante, bastante peculiar Que eso podemos dejar para otro vídeo si veo que este os encanta y os flipa Así que, Mark Evans, vemos las pasivas que tiene En general, muy sólido Muy pero que muy sólido Porque hasta que el equipo haga una falta Reciba una falta Es que el equipo haga una falta Vale, que tú hagas falta Está traducido como el culo Pero defensa del muro más 15% Por lo tanto, el muro de Clear El muro de Aitor va a ser más gordito Va a estar mejor hecho el muro Luego Clear Tensión por debajo del 30 Valor de foco más 10 Para defensas Y ataque y defensa duro Más 15 Este tampoco es muy utilizado Pero oye, si te van a realizar súper técnica Ataque y defensa duro Más 15% Nada pero que nada mal Luego Tensión por debajo del 30 Valor de foco de defensas Más 20 El de Clear era más 10 Y daño al poder de portero Más 15 Aquí es donde viene lo curioso ¿Qué es el daño al poder del portero? Puncho Que por cierto, esto probablemente lo tenga que hacer un vídeo de mecánicas Para explicaros las mecánicas en su conjunto Lo que pasa es que es un vídeo bastante extenso Pero bueno El daño al portero es el que te hacen cuando tiran ¿Vale? Tú sacas 1.500 O sea, el rival saca 1.000 tirando Y tú sacas 1.500 Te deja al portero en 500 Se entiende, ¿no? Se entiende bastante sencillo Pues te baja 15% de daño al PP Que es poder de portero Y Darren te baja otro 20% Por lo tanto, estarías bajando entre los dos Un 35% de poder Al daño que le están haciendo a Mark Pones al mejor portero Junto a las dos mejores pasivas Que es reducir el daño al portero Por lo tanto Sí que es cierto que puedes llevar a Darren de portero Pero Mark es mejor O sea, seamos honestos Mark es mejor Y los laterales, pues por lo general No te sirven para gran cosa Los centrales sí Porque bloquean y tal Pero Lo dicho Por lo tanto Haciendo matemáticas rápidas Pues simplemente Si te hacen un tiro De 1.000 Le tienes que bajar Un 35% Es decir Se te queda en 650 El tiro de 1.000 Te hace un daño de 650 En realidad Es una absoluta salvajada Obviamente Cuanto más saque el rival Pues más Se acrecenta eso Es decir Un tiro de 2.000 Te bajaría 700 puntos Te bajaría Hasta 1.300 Y si tú sacas 1.500 Seguirías Podiendo parar Un tiro de 2.000 Es una locura Chicos Es una auténtica locura Luego Eso sin siquiera mencionar El tema de baja tensión Eso es para el portero Eso es para el portero Que lo recomiendo En obviamente Todos los equipos Darren Aitor Y Mark O Darren y Aitor O sea De verdad que es una Absoluta burrada Luego Lin La tengo como capitana Pero bueno Básicamente lo que hace es AT de tiro más 10 Con tensión por debajo del 30 Y valor de foco de centro campista Más 20 Bastante de puta madre Tenemos a Xavier Valor de foco de centro campista Más 10 Y AT de tiro Más 20 AT de tiro más 20 Es una absoluta burrada Vale chicos O sea Es una absoluta salvajada Lin te da 10 Él te da 20 Es loquísimo Luego Hanus te da otros 10 Para AT de tiro Que es al tirar Vale Lo que sacas tirando Y valor de foco de centro campista Más 20% Que bueno Pues está bastante bien O sea 20% al centro campista Que también lo tiene Lin O sea Está muy pero que muy bien Luego Nos saca Tensión por debajo del 30 Valor de foco de centro campista Más 10 Y AT de tiro más 20 Igual que la pasiva de Xavier AT de tiro Más 20% Es una burrada O sea Realmente es muchísimo Y vais a verlo con pruebas gráficas Vale Después Tenemos Los jugadores que Hasta que tú hagas falta Van a ser útiles Cuando no Al banquillo Y sacamos a los de arroyo Os queda eso claro ¿No? Es lo que hay Saun Hasta que el equipo reciba una falta Hasta que hagas tú Una falta AT de F Más 10 AT AT de F Más 10 Vale El AT de tiro Está incluido En el AT De Ese que pone ahí O sea El AT de tiro También te suma 10 Que No lo estáis pensando Pero es que es una absoluta burrada Luego Sen AT de F Del equipo Más 15 O sea Si Saun era más 10 Pues Sen Más 15 El AT de tiro Te subiría otros 15 Que no lo estés pensando Pero se va sumando Se va sumando Y Tela Y Axel Otro 15% O sea De verdad que es loco En plan Totalmente en serio Mirándoos a los ojos Esto es jodidamente loco ¿Vale? Vas a sacar 1400 1500 con los tiros De verdad que es Ridículo Esto en el equipo principal Creo que no me dejo nada ¿Vale? He mencionado un poco todo esto Y en la primera mitad Por si fuese poco Ponemos a Gilman de entrenador Puncho ¿Qué coño tiene Gilman? AT del equipo Más 10 Y AT del equipo Más 15 Otro 25% Por la puta cara Hasta que Llega a la segunda mitad Esto sería en la primera mitad Pero bueno En la segunda mitad Si quieres te pones arroyos O Gilman Lo ignoras Y pues sigues tirando Que te van a sacar 1000 1000 Los delanteros O sea Sin ningún tipo de problema 1100 O sea Bastante bastante bien Luego en el banquillo ¿Qué tenemos? Puncho Explícame un poquito Tenemos tasa de falta Menos 5% Al hacer un sprint Cuando el equipo Dispersa sprintando Es decir Cuando los dejas en el suelo Haciendo sprint Te carga la tensión 3% En caso de Caleb Te la carga Un 2% adicional Y menos 10% de falta Al sprintar Bastante bastante clean Tasa de falta Menos 10% Cuando se está fuera del área Así que Todo lo que no sean penaltis Te baja la tasa de falta Y te carga un poquito La tensión Al hacer arroyos Claro que sí ¿Por qué no? Luego Al dispersar Haciendo sprints Dejándolos en el suelo ATDF del ataque duro Más 5 Bastante sin más Esa pasiva Pero Tasa de faltas Menos 10% Al sprintar Bastante fuerte Zanark Además El único delantero de montaña Hasta que llegues a Kurasaki En la actualización Pues Menos 10% Haciendo sprints Y bueno Que básicamente te sirve Como delantero de montaña Que me voy por las putas ramas Cormer Menos 5% De tasa de falta Cuando no es penalti Básicamente Y Siguiente ataque O defensa duro Más 10% Básicamente Arroyo ¿Vale? Haisaki Y bueno Vosotros diréis Puncho ¿Cómo los tienes entrenados? La equipación un poco La que estáis viendo ¿Vale? Podéis ir parando el vídeo Cualquier cosita No me voy a detener mucho En la equipación Pero bueno Básicamente Hago para que tengan Defensa y físico ¿Vale? O sea Presión Perdón Presión y físico Que es lo que te cuenta A la hora de que el muro Sea más grueso O no Así que bueno Lean técnica Y bueno Inteligencia Para los duelos De centro del campo Y la técnica Que es ¿Cuán grandes son tus manos? A la hora de hacer los duelos Esos de foco ¿Vale? La batalla uno contra uno Pues la técnica indica Qué grandes son tus manos Aquí le he subido físico 151 Con la equipación Que estáis viendo en pantalla Obviamente nivel 30 ¿Vale? Legendario Eso No hay ni que decirlo Luego Hanus Con sed de técnica Básicamente Porque está en el centro del campo Y el accesorio de Leighton Para tener un poco de inteligencia ¿No? Y ganar esos duelos En el centro del campo Luego Xavier Foster Inteligente también Con el accesorio Leighton 127 Nada pero que nada mal Shen Le he dejado con las gafas de Yuz Pero honestamente Le podéis poner Si queréis El accesorio Leighton Tendría 119 De inteligencia Seguramente Y luego Axel Pues obviamente Full delantero ¿Vale? 201 de patada Nos saca 195 de patada Y Sound 193 de patada Pero ya os digo Aunque Bylong Tenga 215 de patada Solo por la pasiva Que te trae Sound De hasta que hagas Una falta Es que te merece la pena Literalmente Te merece la pena Porque estás usándolo Para algo Que compensa ¿No? La diferencia de patada Y luego nos saca Pues con 163 de inteligencia Con el accesorio Profesor Leighton Literalmente ganas duelos A los defensas Duelos de disputa ¿Vale? La inteligencia sirve Para quien no lo sepa Para los duelos de disputa De 25% 30% 50% Etcétera Y luego el banquillo Pues os lo pongo aquí un poco El muro de Heisaki Es bastante Bastante gordo Mucho físico Y mucha presión Por lo tanto Un pick Bastante curioso El de Elliot Ember Y tiene patada Que bueno Se la podrían haber puesto Yo que sé A inteligencia Pero porque Es de todo menos delantero Aquí nuestro colega Caleb Mucha técnica Mucha presión La verdad es que Caleb Como acabo de decir Mete mucha presión En el campo ¿No? Víctor Veis que tiene una burrada De patada Más que no saca Y que Axel Pero Pues bueno Es para Para rollos O sea Víctor sirve Básicamente para rollos Y 201 Zanark Siendo de montaña Este es bueno Con técnica e inteligencia Para ganar duelos Ya que es Centrocampista Dicho esto Vamos a probarlos Online Y simplemente pues Tienes que buscar No cargar la tensión ¿Vale? Simplemente pues Área Pase a Axel Tiramos 1179 1179 Sin ganar en afinidad Al Bueno A Balin ¿No? Aquí simplemente el duelo Pues Bueno Aquí ojo Porque han hecho duelo Duelo normal Bueno aquí No sé que está esperando Y recordad No hacer faltas ¿Vale? No hacer Ninguna falta Bueno Aquí No sé que coño ha hecho El colega Hay que gastar la tensión Creo Así que Vamos a Vamos a pasársela a Hanus Para que haga un Bueno Vamos a hacer astro remate Astro remate Y Y remate normal O sea Una super técnica Y un remate normal A ver Que sucede A ver que acontece En Bueno Aquí ¿No? Bueno 1170 Ya estáis viendo 1170 de tiro 1825 Un tiro De mierda De Hanus Con Axel O sea Yo creo que Nada mal ¿No amigos? Nada pero que nada mal Habiendo ganado un duelo Porque con un duelo Se te ha cargado El 20% de tensión Y bueno Pues nada mal La verdad Ni yo esperaba Que sacase tanto Siendo sinceros Vamos a hacer otro Otro tiro normal ¿No? O sea Bueno Aquí 65% de ganar Lo ganamos Vamos a hacer Un tiro normal O sea Un tiro Algo más fuerte ¿No? Que el que hemos realizado antes Con Hanus Y cadena Vamos a ver Bueno 927 Ha sacado menos En esta ocasión Pero bueno Aún así Veis que en cuanto se encadene Veis el AT que pone 750 de AT Se te suma A lo que habías sacado En 1726 Simplemente pues No hay más O sea No hay Además Como es tiro de fuego Gana el agujero de gusano En afinidad Por lo tanto Hemos ganado poder de tiro Y se queda en 1700 Vamos a hacer Por último Un tiro normal Me gustaría Sinceramente Quitarme la tensión esta Bueno Aquí me han ganado Espérate Espérate Que son buenísimos Es que no quiero hacer falta No quiero hacer falta Bueno Vamos a Ya que estoy Voy a probar A encadenar dos tiros Con técnica Vamos a encadenar Dos tiros con técnica Y bueno Ahora veréis el daño ¿Vale? No sé si ha tirado a portería Ha tirado con 300 687 687 Nosotros 2000 Nos debería quitar 400 No nos ha quitado Nada No nos ha quitado Absolutamente Nada Es loco O sea Es totalmente loco Ahora Creo que estoy por debajo Del 30% de tensión Así que simplemente Bueno Carga potente Aquí con el Eso te iba a decir Que con los buffos de clear De carga potente Pues podemos hacer estas cosas ¿No? O sea que Nada mal Realmente no nos pitan falta Pero bueno Yo creo que Con esto ha servido Para demostrar ¿No? Tampoco quiero hacer el vídeo Muy largo Vamos a dejarlo por aquí Y nada Espero que os haya Espero que os haya gustado Yo creo que Más o menos se ha podido ver El potencial del equipo Un tiro de mierda Dejanos Pues habéis visto que hace Maravillas Y nada Nos vemos en la próxima El próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Futebol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!